Y aquí anda esta mujer recogiendo algunas cosas que encontró, a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues vamos a cosechar todo lo que se vea que se puede cosechar. Y aquí andamos por aquí, ¿para dónde te fuiste? Uy, anda limpiando la casita, la cabañita, feliz y contenta. ¿Y este otro? ¡Ay, esos ojos! ¡Y esos ojos! ¡Ay, se desaparecieron! Alguien nos está espiando. Bueno, mientras no le haga nada, todo está bien. A ver si pescas algo diferente aquí. ¿Qué era todo? Ya no hay más cosas para cosechar. Parece que no. ¡Ay, pero mira esa luz, qué belleza! Así debería de ser todo el juego. Un mundo de hadas, por favor. Yo quiero un mundo de hadas. Se ha pescado un nuevo pez. A ver, quiero ver. ¡Órale, es esto! A ver, ¿qué es esto? Está todo curioso. Lubina. ¡Wow! ¡Uy, mira! No ha pescado un ejemplar de calamar. ¡Uy! Alguien va a comer calamar vampírico. Un calamar vampírico, ¿eh? ¡Wow! Alguien va a comer calamar vampírico. Pues hay diferentes peces aquí, pero nos tenemos que ir a la casa. Así que, pues, Noah se va retirando. Y, pues, Tara también. Chicos, no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios, por favor. Para saber que les está gustando la serie. Quiero saber si sí les está gustando o no. Así que, por favor, díganmelo. Y ahorita estoy con ustedes. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la isla otra vez. Y, miren, estaba viendo que para fabricar mueble ya tenemos algunas otras cosas que podemos fabricar. Así que, miren, mesa auxiliar. ¡Hm! Esto nos va a ayudar bastante. Así que, vamos a poner a Noah a que fabrique una mesa auxiliar. Y, pues, vamos a ver cómo andan todos. Tara, si quieres darle de comer a esa vaca para que no nos vaya a comer a nosotros. Y, las piedras no me dejan ver. Ya hay cosas para cosechar. Así que, pues, vamos a cosechar todo. Y, no necesitarse regado nada. Así que, vamos a revisar a los niños mientras. ¿Qué estás haciendo ahí, mujer? Oh, vas a comer. Perfecto. Bueno. Ella está comiendo. Y, Ali acaba de atravesar las piedras. Y necesita ir al baño, Ali. Vete pa... Ya, olvídalo. Ya no vayas a ningún lado. Ali se acaba de hacer en los pañales. Y necesita jugar. Bueno, pues, aquí tienes un carrito, papi. Ponte a jugar. A ver. Pero es que este muchacho con ese tono de piel y esos hermosos ojos. Me tiene encantada. Bueno, pues, entonces, vamos a ver qué está haciendo Leo. Oh, y Leo y Satiri están... No sé qué están haciendo ahí. Ya los voy a dejar que coman lo que se les dé su gana. Pobrecitos, ya están hartos del pescado. No sé de dónde sacaron el perrito caliente y el bombón. Bueno, pues, supongo que Satiri tiene hambre por algo está cocinando. ¿A dónde vas? Pues, ahí vas a llorarle a tu marido. A tu marido muerto. Mira, ya que vas para allá, mejor ahorita que llegues te pongo a... A que practiques un poquito aquí boxeo para que suba tu nivel de ejercicio. Y bueno, chicos, pues, estamos de noche. Así que déjenme que pase la noche y que llegue el día. Y ahorita estoy con ustedes. Bueno, chicos, pues, ya es un día más en la isla. Y Satiri quiere bañar a... ¿Era Fátima? No, Fátima ya creció. Es mía. Así que, pues, dejemos la que baña a Fátima. Déjenme ver qué están haciendo todos los demás. Ok, se está boxeando. Y, pues, Noa se ha dedicado a fabricar muebles, ¿eh? Los he estado ahí guardando y después se los voy a mostrar cuando ya... Cuando ya estén por... Pues, cuando ya tengamos algo útil. Así que, por mientras, vamos a mandar a Leo y a Fátima de excursión. ¡Listo! ¡Listo! Ya mandé a los chicos a pasear. A ver, déjenme ver qué está haciendo el pequeño Ali. Está jugando. Vamos a ver cómo andas. Está bien en sus necesidades. Así que, bueno. Se me hace que lo puedo meter también a bañar. De una vez, para que no se le baje tanto... La higiene. Para mantenerlo limpiecito. Ok, ahora sí. Hay aquí un niño enfadado. Anda peleando con su mamá. Ahí están las dos. Con los hermanitos. Si supieran. Bueno. Tara sí sabe. La que no sabe es a Tiri. ¿A dónde llevas a la niña? A ver, Noah. ¿Para dónde te fuiste? En serio, Noah. Yo no sé qué pasa contigo. Te pongo a que hagas muebles y te me vas. A ver. Voy a tener que traerme la mesa de trabajo para el lado... De la casa de la isla. Porque aquí batallo mucho. Vamos a fabricar otro mueble. A ver. Colgante de pared, jardinera, macetero, mesa auxiliar. Pues otro estante. Hasta que nos salga algo bueno. Y a Tiri la puse a que... A que bañara a los niños, pero... ¿Y ella? Ay, que le está jugando en el agua, ¿eh? Enojado, pero jugando. Ahí está. Con su ropita nueva. Ok. Pusieron a... A mí a comer. Y te dejaron sola, ¿verdad? Pues sí. Ah, no. Y ella viene a gusto. Veanla. Comiendo. Estás comiendo. Ay, Dios. Yo voy a tener que desaparecer la tumba de Iván. ¿Por qué? Cada rato van y le lloran. Mira, tú mejor ven y enciende el fuego para que desayunes. Otra vez hay problemas con la... Oh, ahí está. ¿Y para dónde se fue? ¿Te agradezco a... Mira, sí, ya sabía. Te me vienes para acá, Tarita, por favor. Vienes y dejas a la niña en la silla y luego te vas. ¿Se encendió esta cosa? Oh, sí, sí, se encendió. Bueno, chica, pues ponte a hacer algo para que comas. Y ahorita que llegue doña Tara, que baje a esta pobre niña de la silla. Ajá. A ver, vamos a... Vamos a dejar bajar. Y mientras llega, pues yo limpio el plato. A ver si lo puedo lograr meter ahí. Sí. Perfecto. ¡Perfecto! ¿Cómo andan de sus necesidades estos? Ok, la niña va a necesitar ayuda para ir al baño, eh. Así que más vale que la lleves al baño. A ver. Vamos a llevar a mí al baño. ¿Si la vas a llevar o no? ¿Si me vas a hacer caso? Ándale. No, no me hizo caso. A ver, espérenme. Para en el mundo, que ya son las... 12. En la isla ya son las 12. Yo ando buscando mis dados como siempre. Los escondo porque... Luego... Me los roban. Mis niños me los agarran. Vamos a ver qué es. Uy. Y es un 7. ¿Qué? Ok. Y el 7 es... 5 ramitas nuevas. Y con esto tendríamos... ¿Cuántas ramitas? A ver. Tú eres la dueña de las ramitas. Así que... Muéstralas. ¿Dónde las tienes? Ok. Tenemos 4 ramitas. ¿Y cuántas dije que eran? 5. Ok. Tendríamos 9 ramitas. Bueno. Pues tendríamos que seguir guardándolas. Ahorita... Cuando termine de grabar... Agrego las ramitas a la... A la lista. ¿Para dónde vas, Tara? Te dije que llevaras a la niña al baño. Porque a mí nadie me hace caso. Y tú pues ponte a comer para que dejas eso en el piso. Gracias. ¿No? No quiere comer pescado. Y pues vamos a ver qué anda haciendo Noa por ahí. A ver. Permítanme tantito. ¿Terminaste? Así anda él. Bien. Bien. Bien activo. Y pues en lo que... Cuando no estoy grabando estoy jugando un poquito para que suba rápido sus habilidades. Porque si no aquí nos vamos a quedar atorados en la isla toda la vida. Andalecito. Ya traes el pelo bien largo. Alguien necesita una... Cortadera de greña. Porque ya lo traes demasiado largo. ¿Cuándo podremos abrir? Ok. Hasta el estante. A ver ahora qué puedes hacer. Fabricar mueble. Taburete. Todavía lo mismo. ¿Hasta cuándo? Nos va a salir algo que de verdad ocupemos. ¿Hasta cuándo podremos abrir esta cosa? Hasta el nivel 10. ¿Y en qué nivel estás, Noa? Uh, te falta la mitad. Para poder abrir la cueva esa misteriosa. Bueno, pues ni modo. Ya que. Tara ya le va a dar hambre también. Así que ahorita la pongo a comer. Oh, creo que ya hay cosas para cosechar. Y Satiri tiene la habilidad muy baja. Así que la vamos a poner a cosechar todo. Y ahorita Tara que se ponga a comer. A almorzar. Bueno, ya es comida. Ya es mi tarde, Tara. Tiene que volver a encender el fuego. ¿Cómo dura poquito el fuego? ¿Por qué dura tan poco esto? Uy, ay, uy. Mira, Tara. Aquí te tengo trabajo. Digo tú, Satiri. Mira, tienes que quitar hierbajos. Y luego tienes que... Regarla. Y luego tienes que cosechar. Tienes bastante trabajo. A ver, ¿cuánto dura esta niña en el baño? Ya déjala sola. No te vayas a quemar, ¿eh? Nada más. Uy. Dicho y hecho. Ay, Dios. ¿Cuándo van a aprender a encender esto sin quemarse? A ver. Haz al pescado, dale. ¿A dónde vas, Ali? ¿A dónde vas, pequeño Ali? ¿Y tú por qué estás llorando, mía? ¿Por qué? ¿Accidente? Muy bien. Tuviste un accidente, pero está chiquita. ¿Tienes sueño? Vamos a mandarte a dormir una pequeña siesta. Y déjenme ver cómo está Ali. ¿Y a dónde vas, Ali? Anda buscando a su mamá. Ya tiene hambre. A ver. Déjenme pongo a Satria que le dé... A que le dé de comer al niño aquí. Dar comida a... Pues a Ali. Y que le vamos a dar patatas fritas. Le vamos a dar yogur. ¿De dónde lo sacaron? De la vaca. ¿De cuál vaca? De la planta vaca que tenemos por ahí. Muerta de hambre. Ay, ay, ay. Sí tiene hambre la vaca. Déjenme vigilar a Satria y va a ver si... Si se sienta el niño o por qué. Sí, sí lo va a sentar. ¿Y tú? No vayas a desaparecer el pastel. Digo, el pescado. Oh, ya sé. Mientras el niño come... ¿Ya lo sentaste? ¿Cómo la piensan? Vamos a darle de comer a esta cosa. Come tarta. Contratar jardinero. No, vamos a darle de comer mejor. No. No va a ser y nos trague. Y ahorita te vas a... A fertilizar aquí esto un poquito. A fertilizar. Que ñiqui, ñiqui. Pero oye tú. ¿Te lo arrebató? Bueno, estos llegaron ya de la excursión. Bien cansados, eh. Llegaron a dormir los dos. Ja. Un par de flojos. Que ya terminó, Lee. Bájalo de ahí entonces. Sí habrá terminado ya de comer. A ver. No, te estás comiendo. A ver. Pero ya tienes sueño, Lee. A ver. Déjenme ver si puede leerle para que duerma. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Y pues nos vemos mañana. Así que no olviden suscribirse. Y dejar su like, sus comentarios. Y nos vemos. Bye.